Armando Moreira Medina, líder del Sindicato Único de Trabajadores, entregaron reconocimientos a los empleados que tienen más de 5 años de servicio. Disertó que aproximadamente fueron entre 35 y 40 empleados los que recibieron este reconocimiento. Se hicieron acreedores de diplomas y monedas de plata. Explicó que el no tener un director en la lista SAC ha afectado en lo que son la toma de decisiones como prestaciones, entre otro. Explicó que la semana pasada por medio de los asesores del oficial mayor, Leroy Barragán, se suspendieron estas reuniones, ya que el licenciado García, exdirector de Sub-Cemob, se encontraba fuera del estado. Con imágenes de Merari Martínez, para México Explore, informó Francisco Ojeda.